DESPACITO, QUIERO RESPIRAR TU CUELO DESPACITO, VÍA QUE TE DÍA COSAS AL OÍDO, PARA QUE TE ACUERDES SI NO ESTÁS CONMIGO. DESPACITO, QUIERO DESNUTAR CABESO DESPACITO. AY, 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 LA CHIPAMOSA TIGRESA DEL ORIENTE SE LANZÓ A CANTAR DESPACITO. ESTO SUCEDIÓ EN UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN EN PERÚ, AHÍ LA TIENEN INTERPRETANDO LA PEGAJOSA CANCIÓN A SU ESTILO FELINO. EL VÍDEO SE PUBLICÓ HACE POCAS HORAS EN INTERNET Y YA TIENE MÁS DE 2 MILLONES DE REPRODUCCIONES. FAMOSA, FAMOSA, SÍ. CANTANTE, UDED DECIDA. DESPACITO, QUIERO RESPIRAR TU CUELO DESPACITO, QUIERO RESPIRAR TU CUELO DESPACITO, VÍA QUE TE DÍA COSAS AL OÍDO, PARA QUE TE ACUERDES SI NO ESTÁS CONMIGO. ESO. YO NUNCA LE HE LLEVADO AUTORES A UNA MUJER.